Que lo que mi gente es tu nuevo video aquí Estamos donde el maestro Freddy El hombre que más chichigua vende aquí en Villaverde Miren que lo que es Esas son chichigua trucha Chichigua que la compramos cuando queremos hacer pareguiso Cuando no queremos hacerla tampoco Ya ustedes ven que lo que es el maestro Freddy Haciendo pare de chichigua ahí Que lo que es Freddy Cuántas chichigua piensa vender hoy? Bueno yo siempre llego a 30 A 32 Nadie sabe que estamos a final de quincena Bueno Freddy Háblame de esa chichigua Como tu tienes esa chichigua? Esa que esta en negro con blanco y transparente Si Bueno eso en Amazon son 20 pesos el tamaño lo dice A 20 pesos eso? Si fácil para que la gente pueda disfrutarla Y pasar esta cuarentena Con su familia relajada un rato Tranquilo en la casa Sin que tengan que contagiarse en la calle Esa es la actitud Pues ya ustedes ven mi gente A 20 pesos que la estamos vendiendo Y la que estamos para arriba Esa de rayita Viene siendo el mismo tamaño Solo tienen algunas cosas diferentes 20 pesos también? Si 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 Existen otras mas grandes que esas que no están hechas Pero donde que la hago se la llevan Que son mas grandes Que tienen distintos precios Eso depende del precio que usted la pida Y también tenemos esta de este lado Si Esa es la estrella Esa es la estrella Esa es la estrella Es la estrella Es la estrella Es la estrella Pero hacemos estrella de todos colores Siempre y cuando haga su pedido correcto Que lo que usted quiere Yo solo quiero que entiendan Que Existen algunas de otro tamaño Que tienen otro precio Ese precio que tiene Solo son 30 pesos 30 pesos Señores Pero miren 30 pesos Por esa chichigua Solo es para Como te digo Ayudar a la gente Que se puedan relajar un poco En la casa Que no estén En la calle Atrás de un virus Para que pueda hacernos Cada vez más daño Bueno señores Ya ustedes saben Esto es de Freddy Chichigua Si ustedes no tienen chichigua Para truchar Pueden pasar por aquí Miren 20 pesos Cuesta en esta chichigua Esa cuesta 30 Que es una estrella Hay de más tamaño Hay de más diseño Lo único que ahora mismo No están preparadas Ya estamos preparando Como pueden ver Ya estamos preparando Primero todas las truchas Miren como se ven todas esas ahí Todas esas son para Prepararlas para hoy Venderlas Esas son chichigua truchas De 20 pesos Un besito mi gente Pueden venir aquí Esto es Freddy Bueno en la Guayubín Olivo Eh Frente al Antiguo Cine Ugalú Nosotros podemos Ayudarte a hacer la chichigua Que tu quieres La que quieras Lo que sea Lo que sea Cajón Avión De todo Nosotros fabricamos de todo Siempre y cuando el cliente Lo pide Y así como Único A veces podemos fabricar Estas chichigua Que casi no se ven También existen una H Que esos son durísimos Las H Si las H son bacanas Eh Dentro de un ratito Pretendo construir uno de esos No son aviones Que el que no tiene Licencia para conducirlos No puede andar en la calle Eh Eso dicen Eso dicen Eh Otra pregunta Freddy Yo estoy medio inquieto Porque hay mucha gente Que me han preguntado Un cajón En cuanto tu lo harías Un cajón Un cajón Bien hecho Bien arreglado Correctamente Como Mdc Para que vuelve Se lleva hasta 700 pesos El tu fabricado Y la gente no lo va a pagar Por eso tu no va a Encontrar a alguien Que en realidad Se preste Para hacerla Correctamente Lo que es el cajón Este lleva a ella Hilo Pendón Eh Papel Eh Crepe Y entre otras cosas Para poder Diseñar Lo que es ese avión Esas son chichihuatruchitas mi gente Bueno Hay mucha gente que me han preguntado Sobre el avión Tu sabes cual es el avión Yo tengo uno de esos Eh No me gusta No me gustaría hacerlo Para venderlo Porque Imagínate Un avioncito Freddy En cuanto tu lo harías Como te digo Más o menos Un tamaño pequeño De la cintura para abajo De la cintura para abajo Algunos Doscientos pesos Por ahí Doscientos pesos Un avióncito Si Doscientos Trescientos pesos Para uno poder comprarlo Lo útil De fabricarlo Con el papel Ah Pero ya ustedes saben Mi gente Ustedes pueden venir aquí Esto Esto está aquí En Villaverde O sea Aquí en la romana Villaverde Valle Guayuín Olivo Casa 81 Casa 81 Pregunten por Freddy El maestro Freddy Chichigua Señores El hombre que Trabajo pintura Soy maestro de pintura Contratista de pintura Mi empresa Se llama Pintura Express 1A Ya ustedes saben De Freddy Chichigua Señores Este hombre Este hombre El que ha tenido Quien ha tenido la pampara Ahora mismo Porque Vienen De Río Salado De Quiqueya Mi muchacho de Quiqueya Ya que siempre compran Las Estrellas Y gente de varios sitios de aquí del área de Villaverde De Villaverde, San Carlos Que saben que tengo más chichigua He hecho como 900 chichigua En el aire durante la cuarentena Durante la cuarentena, señores Miren ahí, señores Cada vez que ustedes vean chichigua así Truchando, porque la gente ahora mismo La están comprando En cuanto le hacemos el diseño Del hilo Para que tenga mayor firmeza Para que no se afloje A donde usted ve esa parte hecha así Puede decir que se hizo En la casa de la chichigua De Freddy Chichigua El maestro, señores Bueno, mi gente, este es un nuevo video Que le estamos haciendo Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación Estamos desencamando Todos los maestros Todos los chichigueros de aquí De la romana y del país Prontamente Pueden suscribirse al canal Activen la campanita de notificación Que le estamos llevando Todas las incidencias Que ocurren aquí En la romana Más en Villa Verde Muchos bloques de los chichigueros Muchos bloques de la gente Que son fuertes Haciendo chichigua Vaquen que lo que De Freddy Chichigua Mi gente Pueden venir aquí 20 pesos Esas chichiguitas Sí, son chichigua de trucha Y cola ¿Tiene cola, Freddy? Oh Ayer te llevaron todas las que había Pero siempre yo traigo Yo siempre traigo un poco Y trataré de que Haga hoy Pero todas las colas que preparo Son excelentes para las chichigua Y se las llevan de una vez Eso es todos los días Que tengo que buscar Para poder venderle a ella Hoy lo tengo Pero voy a salir Dentro de un rastico de bocada ¿De moquitero son? Son de moquitero Algunas son Una cortina muy fina Que la reconozco Que vuelan Más que el moquitero Mejor que el moquitero Y se trata También hay lugares Que van y se compra por yardas Y se le vende Entonces aquí por El A cinco pesos los pedacitos Los pedazos ¿De qué tamaño? Más o menos Bueno, del tamaño De los dos brazos Cuando usted lo abre Como Jesucristo Cuando lo abre Eso se le llama como Yalda Yalda La yalda Cinco pesos Hay gente que siempre Compran quince pesos Y veinte Esa es la medida Correcta para volar Una trucha de esta Colcadora Llevadora No, no Que eso es para guiso Nada más eso Se compra Hay gente que viene Y compran cinco Nada más para hacer Para un solo día Miren como Estamos preparando Todavía Y lo Tú vende Y lo El hilo también Es otra de las cosas Que se lo llevan Todos los días Compran tres rollos Y los rollos Los detallos Y terminan Llevándoselo Todos los días Eso es lo que Casi ya no está apareciendo El pendón Que ahorita puede hacer Que caiga La fábrica A causa de que ya El pendón no está Circulando En el área Ni hay en el lugar Si nos está dando Un poquito de brega Conseguir los pendones Siempre lo conseguimos Pero Ya no como antes Antes tú podías Ir por todos lados Y encontrabas pendones Ahora tienes que buscar Los clavos Porque en clavos Que solamente Tú los puedes encontrar Nosotros Gracias a Dios Todavía no hemos tenido Esa baja Así Con los pendones Tan fuerte Están bajando un poco Pero por lo menos Lo estamos consiguiendo Gracias a Dios Este es un videito Que le estamos haciendo Con el maestro Freddy Chichigua El hombre que más Chichigua está vendiendo Aquí en Villaverde Porque miren Son chichiguitas Truchas Chichiguitas De aceguizo De lajean Eso nada más Se usa para eso Y cuando usted Quiere hacer una bacana Para subirla Nada más Tiene que contactar El maestro Freddy Y el maestro Freddy Se la hace como sea Sea lo que sea ¿Eh maestro? Claro que sí Para eso Que estamos aquí Para sentir Cualquier chico Que quiera Esa va a ser Más grandecita Maestro Claro Estas son las que Encuentran 70 pesos Hay otras que cuestan Un poquito más Pábajo de estas 50 Y estrella Todas Ya tienen un tamaño Ya que ya empiezan El tamaño Estrella Estrella Y bandera Y de colores Así Ajá Solo tienen que pedirla Y al instante Se lo hacemos Nada más Tienen que encargarla Bueno mi gente Suscríbanse al canal Activen la campanita De notificación Tenemos un grupo En Facebook Para que puedan Subir su video Para que puedan Subir su foto De su chichigua Que yo sé Que ustedes Hacen más bacana El grupo se llama Flowchichiguard Igual que el canal Suscríbanse Suscríbanse Únanse al grupo Y estaremos subiendo Videos todos los días Gracias mi gente Por todo Maestro Freddy Despídase Que bien Esté con ustedes Traten de no contagiarse Que nosotros Estaremos por aquí Siempre esperándolos Que Dios me lo bendiga Mucho Amén Amén Ya usted sabe